Se que no quieres que ninguno te presione Que tal vez el amor a ti no te emocione Te han entregado y te han fallado en tantas ocasiones Que si digo que me gustan no creo que te impresione Yo se que has tenido ilusiones Pero esta bien mi reina a mi tambien me han dado decepciones Pero olvido a todas amas las opciones Los curos que contigo tengo buenas intenciones Dime Como tu te llamas Baby deja el drama Pueden haber muchas damas Pero tu le ganas Baby baby como tu te llamas Como tu te llamas Pueden haber muchas damas Pero tu le ganas Yo siento que ha llegado el momento De decirte mirenita por ti todo lo que siento No aguanto mal tu y que me reviento Y voy a declararme aunque me muera en el intento Es que no me cabe pensar Como te pudieron lastimar Tu te entregaste una persona a mal Te entregaste por completo y no te supo valorar Es que a mi me encanta tu mirada tu sonrisa El movimiento de tu pelo con la brisa No se que tienes pero me hipnotiza Y cuando me dices hola siento que me paraliza Yo quiero algo bueno contigo Yo no soy joa pero ya tengo pila de testigos Ser un hombre raro si yo no consigo Que me quieras un poquito aunque seas como amigo Dime Como tu te llamas Como tu te llamas Baby deja el drama Pueden haber muchas damas Pero tu le ganas Baby baby como tu te llamas Como tu te llamas Pueden haber muchas damas Pero tu le ganas El Miguel Juani Me encanta tu sonrisa Haciendo un poco más de esto Oíste Se tenía que decir y se dijo Tú me gustas Literal Literal Como tu te llamas Baby deja el drama Pueden haber muchas damas Pero tu le ganas Baby baby como tu te llamas Como tu te llamas Pueden haber muchas damas Pero tu le ganas